MÚSICA 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 Buenas, soy KaiserMZN y esto es Mount & Blade Warband episodio... no, Europe 1200 episodio 8 Han pasado nada mas que unos segundos desde que grabé el ultimo episodio en las mismas, acabamos de conquistar Castellón vamos al califato Almohade y también vencimos a otro señor Almohade que creo que es ese Zagal de ahí que va con 68 tropas al cual no le vamos a ir ni a saludar nada, lo primero que se hace cuando se consigue un asedio es reunirse con el señor y pedirle explicaciones que nos de puntos de osea que nos de puntos de relación y tal para poder ir ascendiendo como veis el señor en cuestión se ha apropiado del castillo el señor Pedro Maza si veis no se si aprecia bien el martillito nada lo primero que voy a hacer es mirar a ver como están aquí las facciones donde donde esta corona dragón donde esta aquí esta en guerra con el almohado la corona dragón esta siendo superior en los campos de batalla vale hoy va reports aquí vamos a ver con don Pedro de Maza tenemos 0 con si menos 3 y puede que incluso sin haber hecho nada más que una batalla vamos a tener más relación que con el señor de Huesca el cual hemos dedicado capítulos y capítulos tenemos menos 2 de honor 41 de renombre 76 de moral 57 de de velocidad que ya está bien vamos a ver la relación con las facciones indiferente tío estamos de menos 3 con el califato normal así que nada vamos a pedir explicaciones al señor don Pedro Maza si es que está ¿dónde estás? aquí primero vamos a tener que alcanzarlo y creo que ese es el rey bien ángel ángel no olvidaré como atravesamos los mudos del castelló o castelló o castelló o castelló y pasamos a sus defensores por nuestras espadas hermosos recuerdos claro que sí si fue hace un día tío ¿ya está? pues vaya mierda un puntito de nada muchas gracias señor don Pedro Maza Senescal Visconde Pedro Maza Compons Stuart Chimeno bien a ese tenemos que ir a hablar Kim Perel el católico joder tío ¿qué hago? ¿voy con el hombre este o voy a por el rey? Stuart tío ¿dónde vas? ¿cómo corres tanto? si yo corro si yo corro mejor hasta ¡araca! voy a dar la vuelta porque es que si no no voy a llegar total que vamos a tener que ir a a Zaragoza a vender los los prisioneros como esclavo porque si no esperad un momentito vamos a ver cuántos días nos quedan siete días yo creo que tenemos tiempo suficiente ya perdonareis pero con 37 no me siento muy seguro y ahora que pienso en la anterior batalla no nos han dado ninguna parte del pastel ni del botín muy mal tendrían que habernos dado algo eso pasa porque no estoy relacionado con el reino de Aragón en nada solo que he hecho una batalla porque si así que vamos a ir a Zaragoza ya estamos dentro sí lo primero que vamos a hacer es ir a la taberna a ver que tenemos por ahí bien tenemos un vendedor de esclavos y un vendedor de libros así que vamos a venderle a los esclavos buenas queréis echar un vistazo a los prisioneros 50 por cabeza joder pues a vender señores se vende este se vende y estos también he sacado una buena pasta eh voy a hacer voy a hacer y tanto voy a hacer la actualización a los soldados ocho ocho chaval me voy a gastar la pasta de los esclavos en vamos a ver quién son a ver dememos pues son unos señores soldados eh tienen tres de golpe piel de hierro diez de strange y de agility tío mira cuánta habilidad de cosas son multiusos menudos bichos pues pues nada estadísticas y bueno vamos a ver vamos a entrar en natave si en natave si en natave no hayamos estado tío a ver el market place con woods porque no nos queda bueno si si nos queda bastante cosa vamos a vender todo esto 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 aquí arriba ya está tenemos que comprar unas flechas y un arco más decente así que estas flechas dan uno de daño vale vale entonces jabalina donde hay flechas tío joder milipico por unas flechas de mierda pues va a ser que no señor 1899 este es el mismo es que la próxima actualización me la voy a poner a a tensado joder si hay aquí 15 pues igual me cojo un joder 1700 tío pero que cojones resistencia 15 y este tiene 13 venga venga yo creo que con esto vamos bien no vamos a poder reclutar a nadie o que? vamos a ver algo no puedo no puedo vale pues vamos a ir a la roca de acella ¿por qué cruzas el río? vale vamos a ir directamente a por la misión bueno que se vayan y ya está no vamos a dar más rodeos si nos matan nos matan y si no pues también porque las tropas que tenemos aunque sean menos son más fuertes mil veces que campesinos o sea nos van a pegar una paliza yo creo que entre que llegamos o no podemos reclutar unas cuantos más 3 ya somos ya somos joder 41 oye chico en peores plazas he jugado o como se dice no como se dice peores yo que se bueno aquí debería estar la revuelta señores momento épico vamos a completar la misión o no es que mira como van armados te llevan con una camisa y un gorro de cuero y unas barbucias que queréis? pues que os mataos hijo mío vamos a cargar hostia es que ahora tengo 30 flechas tío son infinitas o que? y una colina ya sé que muchos me habéis dicho que tengo que utilizar estrategias más complejas o y tal y que haga cosas más chulas pero es que no tengo puta idea macho os agradecería quien pudiera que me hiciera un vídeo de 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 estrategia y tal para poder voy a desmontar porque total ya estáis todos? pues hold this position igual entre que vienen y van me cargo unos cuantos es que van con piedras tío van a caer como mosquitas tío como moscas vais a caer lo peor es que no te dejan ir porque no he hecho esta misión antes tío? tu donde vas? con una off con una off tío me jodas mira pelirrojos dama es que ni me tocan va con un cuchillo de un tarnocilla o que? cuchillo de un tarnocilla y ese de de cortar carne pero que me estas contando? que yo voy con un hacha y con una cota de maya ven aquí y se va corriendo mis cojones te vas a ir corriendo mierda tío no tengo puntería casi va se va se va se va me cago en ross encima huyen pues joder cargar y tal no? voy a por el caballo como se corría aquí? y mi caballo? donde esta mi caballo? que me han robado el caballo? la madre que los pario? si de aquí que sacamos cuchillos o que? para que? para hacer los bocatas? mira como se van los cabrones de esos puntos rojos de abajo del mapa bueno eran ellos ya hemos ganado menuda tontería de misión mil capítulos para poder completarla y los hemos arrasado a ver es que mirad un herido solo un herido se han pirado 17 hemos matado a 27 y 3 heridos o sea acojonante y eso suena como que además esto seguramente los podremos reclutar a nuestra causa este vamos a actualizarlo otros que actualizamos más actualizaciones más actualizaciones más actualizaciones y yo falto yo access the intent pool es que tampoco es que esto es que es hostias pues a lo tonto vamos a conseguir por lo menos unas botas que ya es algo mira cuantos cuchillos cuchillo y el carnicero el carnicero el carnicero el carnicero el carnicero el carnicero y este con muesca es que va a matar mocilla palos tío palos pero que me estas contando oces no nos van a dar un puto duro por esto sombreros de filtro piedras pero que cojones hago con piedras tío menos mal que me cabe todo en el inventario y a ver que me dan porque eso es otra 111 bueno enemigos que se piran a castella vamos a ver si lo podemos alcanzar a madre que los pario se han pirado pues nada señores vamos a tener que vamos a ir a huesca preguntaremos al señor steward a ver que nos dice vamos a huir de aquí porque somos enemigos ya públicos estamos por la tarde uy va esto no me gusta nada tío primero Zaragoza que con suerte estará todavía el vendedor de esclavos ya estamos progresando bastante tenemos una una troop bastante una party bastante avanzada no muy numerosa pero el nivel es bastante digno vamos a ver si quieren venir alguno nadie acepta la apuesta pero que pasa tío ah iba así me he olvidado lo tengo que a subir agilidad vamos a subir el tensado para poder utilizar un arco mejor y la arquería porque tenemos una mierda de arquería estamos a nivel nivel 5 no está mal vamos a ir por la noche que lento va por la noche tío os imagináis que venimos por aquí y nos sale un creeper a ver que a ver si llegamos ya vizcaya bajo el sedio y blaze bajo el sedio joder que pasa en vizcaya tío vamos a ver vizcaya vamos a ver vamos a ver facciones donde está navarra aquí navarra joder navarra está en guerra contra castilla pues si joder le está pegando una paliza le está pegando una paliza también o que bueno y os apañarán a ver a ver vamos a ir a podemos reclusar cultos noctuianos pues ahí que va 10 aragones de milicia joder 100 pavos solo en la taberna hombre está aquí mi amigo el señor Ramón que pasa Don Ramón o Don Ramón que te vengo con mas esclavo Don Ramón toma Don Ramón quien es? echame un vistazo como no se quiere unir a mi 50 por cabeza tío pim pam pum osea he recuperado todo lo que me ha costado los otros mas 50 de extras vamos a ir a comprarnos un arco decente ya lo había dicho antes esto era 17 pero que miedo es esta? este joder potencia 3 20 tal tal este este lo vamos a vender ah si este hay que venderlo también que no se me olvide que nos van a dar 4 a ver si nos llega para apagar el el arco ya me doy con un canto en los dientes eh no me deja 116 161 bueno el armor a ver si el armor nos compra los gorritos si pasen de carnaval macho encima en mal estado piedras un oro tío un denar por piedra por 18 piedras un denar tío a cuanto va la piedra a cuanto va la piedra aquí macho de 43 de 43 podríamos comprarnos algo majo joder chaval has visto que bicho 4.000 6.000 pues si es mejor la mía hasta no mameluco joder tío está todo carísimo está todo caro pues nada vamos a ir a Huesca y finalizaremos el episodio de forma épica porque manda cojones que tantos episodios seguidos para hacer una misión que me la había podido pasar con epa ven aquí ven que no te hago daño va si corre más que yo podría haber pasado con poca gente tío vamos a ver si está este hombre aquí si está que pasa co no olvidaré bien bien debemos agradecerse nuevamente a los cielos y recemos para que nuestro orgullo no crezca joder macho cortas el rollo aquí sobre el trabajo que me encarasteis pues que ya está eh I have finished of the rebels as you ask me yes 500 powers y hombre ya está bien vamos a ver si podemos pedir lo que seamos valsallos o algo así alguna tarea que me cometí me contrataría a acompañar mercenarios para tal 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 eeeh que bueno bueno señores no vamos a tener que hablar con el king pere que resulta que me comprometí con el king pere o sea el rey pedro el católico a que contrataría una compañía de mercenarios para una futura campaña campaña que es lo que queríamos hacer en un principio que decirse de entrar al servicio de la corona de aragón como capitán de los mercenarios pues de puta madre tío no me cabe duda que estaréis a la altura del puesto claro que si ni aun iré perfecto naturalmente tendréis que hacer una declaración formal de vuestra lealtad y que vuestra compañía permanecerá al servicio de la corona de aragón durante un periodo mínimo de tres meses que pasa que no estas haciendo un contrato en prácticas o que tío vale como queráis jode un móvil tío un momentico bueno ya lo siento que en el momento más contum trascendente de la serie me hayan llamado al móvil menudo desastre pero bueno vamos a seguir porque esto tiene chicha señores tiene chicha vamos a hacer el una compañía de mercenarios al servicio de la corona de aragón ojo señores ojo y nada vamos a ver ala ya está con esto bastará habéis tomado la decisión correcta os solicito la corona de aragón es generosa con los guerreros que demuestran su oleantad recibiréis muchas recompensas por vuestro servicio y espero que así sea ahora sugiero que os preparéis para una campaña difícil entrenar y equipar a vuestros soldados como mejor podáis mientras tanto y responder rápidamente cuando se os requiera pues ya estamos dentro de ¿quién pensáis que debería recibirlo? aquí hay un poco tal 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 pero hay más meritorio de todos modos joder joder bueno de puta madre ya somos de la corona de aragón no tenemos ningún reino somos solo mercenarios ya está bien o sea nada vamos a ver si tiene alguna tarea tengo un asunto dedicado que necesita la extensión h el hecho es que tengo una espía en toulouse tolosa para que vigile aquellos asuntos y me informe de cualquier cosa que pudiera requerir mi atención cada semana envío a alguien a recoger los informes del espía y entregármelos a mí este trabajo es vuestro si lo deseáis claro que sí tolosa está muy defendido como puede acercarme de esto tenéis que usar el sigilo tened cuidado y evitar las fortalezas aldeas patrullas enemigas y no llevéis muchos hombres con vos si no conseguís infiltraros a la primera dejar pasar un tiempo hasta que la guardia de nuevo o tendréis más difícil para ganar el acceso a la ciudad como reconocerle a la espía una vez llegáis a tolosa a hablar con los vecinos la espía es uno de ellos tal tal joder que follón bueno y si me van a pagar buena suerte tal tal pues nada señores vamos a dejar esto como vamos a acabar el capítulo como bien mercenario al servicio de la corona de aragón vamos a ver si lo pone donde estaba aquí 43 discusión no lo pone tío acciones nada reportes aquí party money no se que no se cuantos pi 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 faction reports 12 joder menos 40 y menos 20 bueno hasta aquí el capítulo de de hoy al final tenemos muy claro que vamos a hacer vamos a tener que infiltrarnos en tolosa va a ser va a ser una puta locura pero bueno y nada ya sabéis en el próximo capítulo va a haber sigilo va a haber acción va a haber de todo como siempre en esta serie y nada aquí lo vamos a dejar hasta el próximo espero vuestras vuestros comentarios vuestras sugerencias vuestras críticas como si os está gustando el ritmo que lleva la serie si os gusta esto de ser mercenarios si aspiráis mejor a un a ser nobles o cualquier cosa ya sabéis comentarlo favoritos likes suscripciones comentarios todo lo que podáis hacer para aportar al canal será bienvenido y lo dejamos aquí hasta el siguiente capítulo no sé cómo lo llamaré pero bueno y nada hasta el próximo capítulo bueno